En el cuarto del 1, Fatskand, al quinto del 4, Ricky Pajara, recta final, ve ahí, como está dominando pegadito a la baranda, ahí está, vejala, ahí, Cometín, adelante, tiene más de dos cuerpos y medio, Cometín, tiene más de dos cuerpos y medio, ahí adelante Cometín, sigue dominando con el guillete Juan Carlos Ribarrín, Nectelio Ortiz hace esfuerzo por fuera, pero se careció el caballo Cometín, hoy en el clásico El Libertador. En el tercer lugar, llegó Cometín, en el cuarto, Fatskand, en el quinto, Ricky Pajara, mejor fue el tiempo del anterior, la recta final, vean allí, como el jinete de Cometín, mantiene ventaja en el primer lugar, insiste en el exterior por el centro, y por fuera, Cometín, para el tercer lugar, ahí está, vean allí, ahí se carece. Cometín, para el segundo, Mr. George, comandado, y ya llegaría el tercero. Por fuera, viene Cometín, Fatskand, por dentro, entre ellos luego venía Mr. George, a buscar la punta allí, vean allí, Fatskand, al Cometín, viene por fuera, el de la capucha amarilla, Mr. George, ocuparía el tercer lugar allí, vean allí. Observen allí, como por fuera está pasando allí, por el centro, Fatskand, por fuera Cometín, por dentro, Mr. George.